La clase de hoy va a ser de hoja dorada y vino. Entonces, parte de la clase es importante mencionar que este señorón que vamos a platicar brevemente porque ese es el motivo de la clase, se llama Gustav Klimt, que es uno de mis artistas favoritos. Gustav Klimt nació cerca de una ciudad muy chiquita en Viena y él es famoso hoy en día por la técnica de la hoja dorada. En su momento, en 1968, él nació. Por ahí de 1985 es cuando él ya se declaró un artista bien y listo y derecho. ¿Pero cómo le hago para empezar entonces aquí esto? Ah, mira. Aquí, esta que tienes acá no se nota bien, pero es la patita que está en la parte de atrás. Pues estamos haciendo mi animal preferido, que es un elefante, y lo estamos haciendo con vino y hoja dorada. Y está súper divertido porque es una técnica que yo nunca había visto que hicieran clases, entonces está muy emocionante. Pero literal, una persona delgada, medio chaparrito, cachetón, súper, súper introvertido. Tú si platicabas con él, decían en su momento, ¿ah? Era como que no era alguien que tú dijeras, wow, la personalidad, el artista, el de acá. No, lo que él tenía, que era súper famoso en su momento, es que era súper mujeriego. Entonces, súper mujeriego. Súper mujeriego. Súper mujeriego. Pero tú estás aprendiendo sobre el artista en sí mismo. Pero solo el dorado era para la iglesia. Todo lo divino, todo lo que era sagrado, era con oro. Él dijo, a mí no me importa, yo voy a pintar con oro. Y más aún, empezó a pintar desnudos de mujeres, que eso era prohibido. Era como, es pornografía, eso no es arte, eso es... Entonces, él se volvió, se puso en el ojo del huracán. Y todo el mundo tenía que ver con Gustav Klimt, que cómo se atrevía. Y más allá de eso, es que pintaba personas con muchísimo dinero que podían pagar por el oro. Pues mira, que es súper divertido, haces tantas cosas que uno cree que no puedes hacer. Y cuando te dan las instrucciones correctas, es como que, ah, mira, fíjate que... Te das cuenta que puedes hacer cosas que creías que no. Entonces, es padre aprender lo que no sabes, es divertido. Siempre que pintamos a escala, cuando son cuadros muy grandes, se pinta a escala en su mayoría. O algo pequeño como esto, para ser más preciso en el lápiz, siempre recomiendo imprimir en blanco y negro. Los colores distraen cuando estás empezando, entonces como que a veces te pierdes en la perspectiva y en la dimensión de los colores. I love it, you know, I don't consider myself to be a very creative person, but the teacher has the patience to make sure that we feel comfortable, that we not only feel relaxed and at ease, but really enjoy the experience and just have a lot of fun doing it. Cuando te pierdas así, sigue la sombra, la línea que queda en el borde primero de tu elefante en este caso. En serio, esta clase me está encantando, o sea, puedo estar comiendo, bebiendo, con amigos, y divirtiéndolos, enseñándonos una clase que está, o sea, súper cool, está padre. El chiste de aplicar la hoja dorada es precisamente eso, siempre manos secas, porque todo se pega, agua, resistol, pintura, todo. Entonces, la clave del éxito aquí es que tu obra tiene que estar 100% seca. Muy bien, me gusta que estoy aprendiendo a pintar, es algo que yo, la verdad, no es uno de mis dones, entonces, aprender a hacer algo diferente es algo que me parece muy cool, y espero volver a hacer una clase, sí, para seguir aprendiendo nuevas técnicas. Bueno, pues hoy estamos pintando elefante con vino tinto, que es una clase súper padre, muchas gracias a la invitación de Plan B, que nos avisó de este gran evento, muy padre, la clase es muy divertida, estamos aprendiendo bastante y haciendo nuevas amistades, así que aquí seguimos. Estamos aquí con un grupo de amigas pintando con hoja de oro y vino, vino tinto, que es una técnica que nunca había experimentado y me encanta la idea, porque aquí nuestra amiga Mariana, la maestra, es increíblemente apasionada de la técnica y al respecto de todo el tema. Nos enseña también acerca de Gustatín, del artista pionero en la técnica, y es una forma muy bonita de experimentar algo nuevo, relajante, y pasar la tarde entre amigos aprendiendo algo nuevo. A nosotros nos da mucho gusto de que la gente no nada más nos vea como un sitio para comer, sino también para compartir y tener actividades y experiencias. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy a la clase, estoy muy agradecida, agradecida también con Ojo de Agua, Plan B Televisión por el reportaje. Gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima clase.